¡Ah! Año nuevo. El 2021 no lleva ni un mes y ya estamos valiendo verga. Sean bienvenidos a un nuevo video en Proyecto Final y en esta ocasión me voy a meter, ¿por qué no? Digo, el primer video del año, chinga su madre, me voy a meter en polémicas porque es lo que me caracteriza en este canal. Así que, como ya vieron en el título, en este video voy a hablar de el blackface y el drag queen, porque aunque suenen como conceptos distintos, tienen un origen bastante similar. Así que bueno, vamos a empezar. A lo largo de la vida, llega un punto donde sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez me toca a mí. Hola, mi nombre es Diana. Mi nombre es Juan. Mi nombre es Rebeca. Mi nombre es César y esto es Proyecto Final. ¿A qué me refiero cuando digo que son similares? Bueno, ambos, a fin de cuentas, tienen un objetivo bastante similar. El cual es representar a un personaje, representar un concepto, por así decirlo. Voy a decirlo, crear un personaje. El cual se está burlando, está haciendo una burla o una crítica a algo de la sociedad. En el caso del blackface, por supuesto, tiene un origen mucho más oscuro. Pues surge en una época donde el racismo estaba bien visto, incluso. Todas las personas de color, todas las personas negras, todas las personas que tienen la piel morena, eran segregadas, eran maltratadas y eran vistas incluso como algo desagradable para las demás personas. Cosa que, honestamente, jamás le he visto sentido a eso. Pero bueno, el blackface, para el que no lo sepa, le explico rápidamente. El blackface es la idea de maquillarte siendo tú una persona de tez blanca, maquillarte de tal manera que asemejes que tienes la piel negra. Similar a lo que hizo Michael Jackson, solamente que a la inversa y sin tantas cirugías. Por otro lado, el drag queen me parece que es un poco, o más bien es mucho más conocido o más popular dentro de cierto grupo de la población, ya que incluso hay concursos, hay programas, hay series y hay... Vaya, creo decir la palabra correcta sería publicidad de este tipo de actos, de acciones. El drag queen, pues bueno, es simple y sencillamente, eres una persona, independientemente de tu género, el cual intenta representar a una mujer, la cual tiene sus atributos totalmente exagerados, siendo de esta manera que tienes, o bueno, utilizan, mejor dicho, una peluca con un cabello muy exagerado, maquillaje súper, súper marcado, ropa muy, muy exagerada y muy vistosa, sobre todo, sus características más que nada, es que el personaje es muy, muy visual. Entonces, pues bueno, teniendo estos dos como base, y sobre todo viendo que el blackface se volvió a hacer, o bueno, fue sonado una vez más, debido a cierta polémica con cierto actor de doblaje, que ya ni siquiera sé si todavía sigue haciendo doblaje, no me interesa, el cual, pues bueno, hizo un video y en ese video uno de sus colaboradores, amigos, o como quieran decirle, hizo blackface, y la mayoría de las personas dijeron, es que eso es racismo, es que eso está mal, es que cómo se te ocurre hacer eso y que no sé qué. Cuando yo vi toda esa polémica, yo lo primero que pensé fue precisamente en el drag queen, porque a fin de cuentas, el blackface y el drag queen es una persona disfrazándose de algo que no es, porque incluso el drag queen, aun cuando se disfrazan de una mujer, no es una mujer normal, por así decirlo, como dije, exageran todas y cada una de sus características, o todas y cada una de sus facciones, por lo tanto, no es una mujer, pues vaya, real. Incluso podría decirse que intenta apegarse mucho a las caricaturas, ya que, al ser con características tan exageradas, sí parece más una caricatura, más que una persona real. Y en el caso del blackface, pues bueno, es muy similar lo que intentaban hacer, y digo similar, porque honestamente tenían, o bueno, tienen, como dije, orígenes distintos. Así que, clase de historia rápida. El blackface surge más o menos en 1500, es aparentemente la primer fecha que se tiene el registro de que se hizo este acto, pues, del blackface. Sin embargo, el término como tal no surge, sino hasta 1769, y sí, lo estoy leyendo porque no me acuerdo de las fechas, Dios de mi vida. Desafortunadamente, este tipo de prácticas surgen para ser, como dije, una burla hacia las personas negras. El problema está en que no es una burla a tal manera de que, pues, es una persona normal, ¿sabes? O sea, es como si te burlaras de cualquier persona, de que se tropieza y cae muy, ¿cómo decirlo?, o muy exageradamente, o algo así. No, en la época en la que surge, como dije, racismo estaba al tope. Entonces, estoy casi seguro que los hijos de la chingada que hacían eso, se pintaban la cara de negro y actuaban como simios. Estoy casi seguro de eso. Es más, lo estoy viendo ahorita. Y, honestamente, ese es un problema porque no está utilizando las características reales que tienen y exagerándolas. Por el contrario, están utilizando estereotipos racistas que en esa época se tenían y que, desafortunadamente, en algunos casos todavía se tiene hoy en día. Por su parte, el drag queen surge varios años después, o al menos el primer registro que se tiene de alguien haciendo esta práctica es más o menos en 1700 aproximadamente. Por supuesto, el término del drag queen no surge, sino hasta 1941, donde finalmente el término es acuñado y se le da un significado a ese término. Dicho término, como ya mencioné, describe a una persona, porque, insisto, puede ser hombre o mujer, eso es independiente, que se disfraza y actúa bajo estereotipos exagerados de lo que se pretendía fuese una mujer en aquel entonces. O sea, se hace estereotipos a lo mejor de belleza, estéticos y demás. La idea de que en aquel entonces la mujer tenía que estar muy, muy arreglada, muy refinada, muy maquillada, muy así, muy acá y toda la cosa. Bueno, el drag queen lleva esto al siguiente nivel, lo exagera, a mi parecer lo caricaturiza y finalmente crean a un personaje que nada tiene que ver con la realidad y simplemente lo están exagerando. Hasta este punto, en cuestiones históricas, claro está, ambos surgen con aparentemente el mismo objetivo que es el de entretener y hacer una burla. Podría decir que era una especie de humor negro, pero honestamente, teniendo el contexto que se tenía en aquella época y todo eso, el blackface no era humor negro, el blackface era una burla y una crítica a personas que no tienen nada que ver con eso y que simplemente se están burlando y se están volviendo más racistas de lo que ya eran y es como... Pero bueno, claro está, eso era cuestiones pasadas, eso fue como surgieron, insisto, incluso el drag queen podría haber sido tomado como una crítica mala, pudo haber personas que se ofendieran por eso, no por el hecho de que... O bueno, sí, seguramente, principalmente porque había hombres haciendo eso, pero también mujeres siendo ofendidas a través de esto, ya que hay mujeres realmente que sí se maquillan y a lo mejor, obviamente no intentando parecer una caricatura ni mucho menos, pero que sí se maquillan mucho y el hecho de que les estuvieran diciendo que se están burlando de eso, a lo mejor no hubiera sido algo tan agradable, por así decirlo. Entonces, insisto, ambos surgen con el objetivo de hacer una burla, de entretener, sin embargo, y como insisto, el contexto de cada una era diferente. Ahora bien, insisto y ya sé que me repetí varias veces, eso fue como inició, así iniciaron ambas cuestiones, ambas maneras de hacer a un personaje. Ahora bien, todo esto, a mi parecer, hace que sean muy similares, pero sí, entiendo, son muy diferentes. He de decir esto desde mi punto de vista, claro está. Yo no veo sentido a que exista ninguno de los dos, ni el drag queen, ni el black face. El black face no tiene ningún sentido, la mayoría de las personas, si intentan hacer un disfraz de algún personaje cuyo tono de piel sea más moreno del suyo, pues simplemente utilizas la misma ropa, el mismo vestuario y ya. No tienes por qué pintarte la piel, ni por qué intervenir tu piel de alguna manera. Y por el otro lado del drag queen, honestamente, lo veo de igual manera sin sentido, ya que, pues ya no es algo necesario. Los estereotipos de belleza ya han cambiado mucho, y el drag queen ya, de entrada, ya ni siquiera tiene el mismo objetivo que era hacer esta crítica, esta burla, esos estereotipos. Ya ahorita incluso es simplemente, pues, un medio de entretenimiento y ya. No se le ve ya con los mismos ojos que se le veía en un principio. Ahora bien, esto no quiere decir que no puedas utilizar ninguno de estos dos recursos. Sin embargo, y como he, creo, mencionado, o tengo la idea, depende del contexto y depende del lugar en el que estés, del momento en el que estés, del mood en el que estés. Todos estos elementos van a definir si lo que estás haciendo es racista, en el caso de que hagas blackface, o es simplemente un intento a lo mejor mal hecho de cosplay, de disfrazarte de alguien. Por otro lado, el drag queen, pues, insisto, ya no es visto como una crítica, ya simplemente es visto, pues, como un medio de entretenimiento, algo a lo mejor para algunas personas bizarro, a lo mejor para unas personas muy entretenido, o a lo mejor, no sé, simple y sencillamente es entretenimiento. Ya no tiene esta carga de crítica social que tenía antes. Y honestamente los dos, insisto, tienen un origen similar, realmente. Sí, uno con un contexto hiperracista, y el otro a lo mejor con un contexto un poquito más crítico, pues, pero ninguno de los dos actualmente los veo como algo necesario, algo que tenga que seguir existiendo. Como dije, si alguien lo hace, pues, no creo que esté mal, y simplemente tienes que ver el contexto en el que está. Que una práctica años atrás haya sido considerada como un acto de racismo, hablando específicamente del blackface, no quiere decir que actualmente tenga que seguir viéndose como algo hiperracista. Depende del contexto en el que esté, depende del momento en el que estés, insisto. En conclusión, lo único que me queda por decir es que hay que ser más críticos realmente con todo lo que estamos viendo, y realmente pensar si lo que estamos viendo es algo sumamente malo, es algo meramente para entretener, es algo asqueroso, es algo interesante, es... Bueno, hay que ser más críticos con todo lo que vemos. Y si hay algo que nos parece personalmente ofensivo, hay que ver si realmente la intención de eso es ofender, o es entretener, o es hacer una crítica, o es hacer algo más. Pero hay que separar este lado emocional, este lado visceral, que muchas veces utilizamos y nos dejamos llevar por él, para criticar, o desmeritar, o... hacer cosas... que no. Simplemente. Hey, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero este video sea de tu agrado, y te invito a suscribirte para más videos así. Recuerda que puedes dejar tu opinión en los comentarios. Y que puedes ir a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, y nos vemos en otro video. Chao.